hola hola grandes amigos de zona traumática bienvenidos a este canal a otra gran reseña otro gran review de esta hermosa arma larga escopeta de asalto muchos le dicen uy álvaro y esa metralleta uy álvaro y ese fusil que tenés ahí en ese vídeo que bueno lo importante es recordarles el día de hoy cuáles son las definiciones exactas y reales de esta arma en este caso esta es una escopeta de asalto calibre 12 no es un fusil porque es una escopeta de asalto porque su funcionamiento es semi automático y nos va a permitir poder hacer un uso rápido de esta arma sin necesidad de recargar por decirlo así o de mover una corredera como lo es en la mayoría de las armas listo que es algo súper importante que quiero hablarles el día de hoy es del calibre 12 el calibre 12 no significa 12 milímetros sino que el calibre 12 es una medida totalmente diferente al de las pistolas a la medida imperial o la medida métrica ok qué quiere decir es el calibre 12 o en las escopetas el calibre se mide a partir de cuánto rinde una bola de una una libra de plomo al hacer bolas del tamaño de la boca del diámetro del cañón a qué me refiero si cogemos una libra de plomo y si cogemos esa libra de plomo y la fundimos y hacemos bolas del mismo tamaño del diámetro de la boca de fuego pues nos van a salir 12 bolas si por ejemplo cogemos esa misma libra de plomo si por ejemplo cogemos esa misma libra de plomo y cogemos una escopeta digamos calibre 8 y hacemos bolas del mismo tamaño de la boca de fuego de esa escopeta nos va a dar sólo 8 bolas por eso el calibre 8 es 8 porque de una libra salen 8 bolas del mismo tamaño el calibre 2 es 12 porque de una libra de plomo salen 12 bolas del mismo tamaño qué quiere decir esto que el calibre 8 en escopetas es más grande que el 12 si al igual que el 12 es más grande que el 16 esto es muy importante porque he visto muchas personas hablando del calibre 12 milímetros y esto no existe ya siguiendo hablando de esta arma podemos ver que tenemos unos excelentes materiales un zamak tipo 5 marca bosan defense y tenemos un polímero en alta resistencia en todas sus partes en la parte de acá al frente tenemos un hermoso apaga llamas el cual va a permitir que la llamarada se vaya hacia los lados y nos va a permitir un retroceso mucho más suave lo que nos permite un control mayor del arma una mayor precisión y tiros muchos más rápido esta arma viene con dos proveedores tres proveedores de 10 cartuchos otro proveedor de 5 cartuchos y otro proveedor de 2 cartuchos que no lo vamos a usar el día de hoy vamos a usar solamente esto aquí tenemos el polímero de alta resistencia que está por encima del cañón lo que nos permite cogerlo sin quemarlo a la hora de apuntar y algo que me encanta mucho de esta plataforma es que para cogerla podemos cogerla completa sin que las miras se vean afectadas porque podemos ver que las miras están mucho por encima del protector de el cañón cosa que no se puede hacer por ejemplo con el acá 47 cuando lo podemos completo tapamos las miras y no podemos apuntar bien tenemos la culata retráctil la cual se va a ajustar a todos los tamaños de personas a todos los brazos y son largos y son cortos para que la persona pueda cogerla mucho más fácil y tenemos el cartel la cachetera que se puede subir o bajar como pueden ver acá subir o bajar para que sea mucho más fácil era apuntar con esta arma como ustedes lo sientan mucho más cómodo arma excelente para la defensa personal sobre todo en lugares espacios abiertos donde podamos tener un objetivo más de 50 metros y podamos defendernos no siendo más vamos a probar esta belleza pero el día de hoy nos vamos a probar con los blancos que siempre probamos que son de papel porque la idea es poder mostrar el poder de esta arma vamos a probarla con esa estiva de madera que es un material mucho más fuerte no siendo más vamos a lo que cargada audífonos antes de que se me olvide siempre me olvida hoy no listo gafas y vamos allá ah miren que ya queda con los mecanismos abiertos entonces acá sólo hundimos y sube y otra vez perfecto quince tiros ninguna falla y es más no me quiero quedar con las ganas vamos a hacer otros cinco ahí rápidamente hoy hay un total de 25 tiros entramos cargamos Bueno, bueno, bueno Muchachos, y quiero mostrarles Lo que ha ocurrido Acá Lo que podemos ver, este poder de fuego Este desastre Que locura Vení, mirame la cara Que locura Vean esta belleza Porque es que uno ve el hueco de entrada Y es un huequito, ¿no? Pero cuando vemos que traspasa Y pasa al otro lado Donde se transmite la mayor energía De salida Podemos observar que el daño es bastante Estamos hablando de dos tablas De madera gruesas Que no están separadas por más de 10 centímetros Lo que nos asegura Que con este hermoso Con esta hermosa escopeta de asalto De funcionamiento semi-automático Vamos a tener una defensa eficaz Para nuestras propiedades Contra uno o varios atacantes 25 tiros Acerquemos un poquito Quiero que dan en algunos Como que va aquí el slug de Oscursan Este es el slug Este es nuestro proyectil En las partes que me atravesó Que va ahí pegado Y en los otros si atravesó Totalmente Bueno mi gente Muchas gracias Por estar acá el día de hoy Viendo nuestro canal Viendo la hermosa prueba De este Bozán Calibre 12 El cual está disponible En zona traumática Por tan solo 1.900.000 Recuerden escribirme Al 301 398 1979 Para adquirirlo Y este 13 de marzo Los que estén en el valle Recuerden votar 106 Por el partido liberal Para que yo pueda llegar Al congreso Y seguir defendiendo Nuestro derecho A la legítima defensa Y al porte legal de armas Muchas gracias a todos amigos Vamos a ver aquí Como quedan los slugs Esto fue lo que disparamos Muchas gracias a todos amigos Y bendiciones Gracias